Mi mamá me dice cómo es bien, hijo, arriba las manitos A ver, ¿se acuerdan? Súbrense, súbrense Quiero patar al ladrón, ¿se acuerdan? Quiero saber dónde está Nunca lo van a saber, yo sé por qué Yo sé que quiere patar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber, yo sé por qué Yo sé por qué, algo dice Nunca sabrán que estás conmigo En un rincón de mi cabana Vos no conocen el camino Y no conocen la montaña Yo sé que a mí me están buscando Pues se quedaron con las gamas Que en el momento de robar En el apuro fracasar Quieren, 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 quieren saber dónde está Nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé por qué Yo soy ladrón porque Dios quiso Que en mi camino te cruzara Y que a pesar de tener gloria Que desde ti me enamoraba Yo soy ladrón porque en tus ojos Brillo la luz de la esperanza Y no pensé en las consecuencias Solo un francés llevo y te pasa Y quieren matar al ladrón Y dice el novó Quiero, quieren, 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 quieren Nunca lo van a saber, yo sé, yo sé, yo sé que quieren matar Quiero, quieren, 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 quieren saber dónde está Nunca no va a dejar los sueños y no sé qué quiere y me atreve Que el señor no va a dejar que el señor no va a dejar que el señor no está ¡Nunca! Los sueños y no sé qué quiere Gracias a todos, a todos, a todos que Dios quiere Gracias, gracias, gracias De verdad, gracias Aplausos